Pues el día de hoy, dentro del marco del 79 aniversario del nacimiento del Centro de Actualización del Magisterio, el gobierno del estado de Durango, en concordancia también y con apoyo del gobierno federal, entregamos a los alumnos de este centro magisterial las nuevas instalaciones, que ocupan una inversión mayor a 10 millones de pesos, que van a servir para preparar a los más de 300 alumnos que tenemos inscritos en las diferentes carreras de este centro de actualización y que nos permiten seguir fortaleciendo la actividad académica de la propia Secretaría de Educación. ¿Son apoyos en conjunto con la Federación? Sí, son apoyos en conjunto derivados de la relación excelente que se tiene con la Secretaría de Educación, con la maestra Leticia Ramírez y que el día de hoy se ven plasmados ya de manera física en la entrega de estas instalaciones y este nuevo transporte para seguir apoyando las actividades de esta importante institución. Asimismo, el secretario de Educación Pública en Durango, Guillermo Adame Calderón, habló del trabajo a realizar durante el periodo vacacional de Semana Santa. Asegura que el trabajo no se detiene. Pues se van de vacaciones los alumnos, más de 400 alumnos de educación básica estarán tomando su receso escolar. Este próximo viernes es el último día de clases. El sistema educativo no para. Tenemos muchas instituciones que trabajan a nivel de cuatrimestres, que seguimos trabajando en el periodo de receso escolar que es de educación básica y estaremos realizando también actividades de planeación rumbo al cierre del fin de este ciclo. En la Secretaría de Educación siempre hay guardias en las áreas que consideramos deben de estar abiertas realizando trámites, pero también es importante que los docentes puedan realizar su receso escolar porque es pesado el ejercicio de las labores del magisterio y precisamente los calendarios escolares establecidos a nivel internacional pues permiten el poder realizar estos recesos. La imagen y edición de Armando Oropesa, informó para Canal 12, Eber García Hernández.